La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas primero de enero del 2019 tiempo de navidad martes octava de la natividad del señor solemnidad de santa maría madre de dios día de precepto desde toda la eternidad dios pensó en la virgen de nazaret como futura madre de su hijo con la anunciación maría se convirtió en la madre de dios este es un honor más alto y fuente de todos sus otros privilegios en el calvario cristo dio su madre a todos los hombres como madre espiritual para que por su intercesión ellos pudieran llegar a dios al igual que a través de ella él vino a nosotros esta fiesta ocupa el lugar de la maternidad de maría celebrada antes del día 11 de octubre y fue establecida por el papa pío 11 en el año 1931 en conmemoración del décimo quinto centenario del concilio de éfeso del año 431 segundas vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno reina del libro de la vieja alianza tu nombre es el versículo primero de consuelo promesa y esperanza doncella que en tu vientre a dios tendrías se estremece de júbilo tu nombre en los labios quemados de isaías reina del libro nuevo de la vida reinas desde el silencio en cada página o reina silenciosa y escondida y es tu presencia la del tallo leve que al reventar el lirio se recata debajo de los pétalos de nieve reina del claro mes de los renuevos de la infancia del mundo y de la tierra y de la luz y de los nidos nuevos y reina nuestra reina de las manos con sangre y con estrellas de tu hijo con flores y dolor de sus hermanos los ángeles te aclaman soberana pero mil veces más eres señora sangre y dolor de nuestra raza humana amén que admirable intercambio el creador del género humano tomando cuerpo y alma nace de una virgen y hecho hombre sin concurso de varón nos hace participar de su divinidad antífona del salmo 121 que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david desea la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que admirable intercambio el creador del género humano tomando cuerpo y alma nace de una virgen y hecho hombre sin concurso de varón nos hace participar de su divinidad cuando naciste inefablemente de la virgen se cumplieron las escrituras descendiste como el rocío sobre el vellón para salvar a los hombres te alabamos dios nuestro antífona del salmo 126 si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veleis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuando naciste inefablemente de la virgen se cumplieron las escrituras descendiste como el rocío sobre el vellón para salvar a los hombres te alabamos dios nuestro en la zarza que moisés vio arder sin consumirse reconocemos tu virginidad admirablemente conservada madre de dios intercede por nosotros el antífona correspondiente al cántico el plan divino de salvación bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuésemos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegase el momento culminante hacer que todas las cosas tuviesen a cristo por cabeza la del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en la zarza que moisés vio arder sin consumirse reconocemos tu virginidad admirablemente conservada madre de dios intercede por nosotros lectura breve en la carta del apóstol san pablo a los gálatas capítulo 4 cuando se cumplió el tiempo envió dios a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos el ser hijos por adopción responsorio breve la palabra se hizo carne aleluya aleluya la palabra se hizo carne aleluya aleluya y puso su morada entre nosotros aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo la palabra se hizo carne aleluya se hizo carne aleluya aleluya dichoso el seno que te llevó o cristo y el pecho que te alimentó o señor y salvador del mundo aleluya antífona del cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque a mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos lo despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el seno que te llevó o cristo y el pecho que te alimentó o señor y salvador del mundo aleluya preces bendigamos a cristo el dios con nosotros a quien maría concibió y dio a luz y supliquemos le diciendo hijo de la virgen maría escúchanos tú que diste a maría el gozo de la maternidad concede a todos los padres y madres de familia poder alegrarse en sus hijos hijo de la virgen maría escúchanos rey pacífico cuyo reino es justicia y paz haz que busquemos siempre lo que lleve a la paz hijo de la virgen maría escúchanos tú que viniste para hacer del género humano el pueblo de dios haz que todas las naciones alcance la concordia mutua y vivan como una sola familia hijo de la virgen maría escúchanos tú que al nacer en una familia fortaleciste los vínculos familiares haz que las familias vean crecer su unidad hijo de la virgen maría escúchanos abba padre amado dios eterno te presentamos las intenciones del inmaculado corazón de maría santa madre de dios intenciones que ella encierre en su corazón de todos sus hijos dispersos por el mundo y lo hacemos con fe y humildad en un momento de silencio hijo de la virgen maría escúchanos tú que quisiste nacer en el tiempo concede a los difuntos nacer a tu eternidad hijo de la virgen maría escúchanos con el deseo de que la luz de cristo ilumine a todos los hombres y que su amor se extienda por toda la tierra pidamos al padre que su reino venga a nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos señor dios que por la maternidad virginal de maría ha dado a los hombres los tesoros de la salvación haz que sintamos la intercesión de la virgen madre de quien hemos recibido al autor de la vida jesucristo hijo tuyo y señor nuestro el que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén hola soy el padre osvaldo cabrera del arquidioces de medellín parroquia san eduardo rey colegio parroquial san juan pablo segundo un saludo especial a nuestra emisora amiga hora con el corazón en miami los saludamos desde medellín siempre con el compromiso de benedicere de decir lo bueno como explica realmente el significado de esa palabra bendición y como siempre lo digo después de abrir el corazón y la mente a esa palabra la bendición de dios que es amor padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes